y escuchando Medicina Naturista al destino Doctor Antonio Chávez con el Doctor Antonio Chávez Pues bien, continuamos aquí en Encuentro 920, 11.17 de la mañana segundo video del día 4 de diciembre del año 2014 y bueno, nuestro Centro Médico Naturista Doctor Antonio Chávez está ubicado acá en Puebla de Zaragoza en Boulevard Norte esquina, bueno, esquina con la 36 poniente pero enfrente, justo enfrente de donde antes estábamos ya no estábamos ahí en la planta alta, ya no ahora es, vas a cruzar el Boulevard Norte y enfrente estamos ahí junto a, hay una, ¿cómo se llama? una tienda de, no, una casa de empeño ahora, el segundo local, o sea, donde está nuestro consultorio es una turista y Tienda Naturista está ubicado caminas sobre el Boulevard Norte rumbo a Lafayuca pero antes de llegar a la Plaza de los Gallos ahí está la Farmacia del Ahorro ahí nos vas a encontrar ahí te metes, ahí enfrente venen unos ricos caldos de gallina y pues ahí, mientras te tomas tu caldito de gallina te puedes pasar a consulta con nosotros, ¿no? el teléfono, 2-48-88-93 y en Atlixco, 7 Sur, 7 Sur 102 a la vuelta del Zócalo, 7 Sur 102 a la vuelta del Zócalo, teléfono 44-501-64 Susi, este, ¿algún remedio naturista para deshacer los quistes en los ovarios? creo que tenemos mucho, mira, primero para ayudarlas a normalizar la menstruación tenemos las tabletas OVA OVA que la consiguen con nosotros así las van a pedir OVA de ovarios OVA de ovarios que la consigan con nosotros recuerda, estas se van a tomar la puedes tomar de dos dos veces al día, ¿sí? puede ser en la mañana puede ser en la mañana puede ser en la tarde así las va a tomar durante esto es un tratamiento recuerden que no son hormonas porque si fueran hormonas lo que va a pasar es que a la larga la contracción de las hormonas les dan hormonas o les dan anticonceptivos según para no regularizar su menstruación pero lo que no les dicen es que puede desarrollar todavía más quistes ¿sí? más quistes todavía todavía más quistes que lo único que hace porque como son hormonodependientes si tú le estás metiendo más hormonas ¿qué va a pasar? pues ahora sí que como diría alguien los estás pegando más y estás sacando y desarrollando más quistes y también pues es un factor de riesgo muy importante para cáncer de mama claro que sí y sobre todo cuando nosotros ya tenemos un factor predisponente un factor hereditario de cáncer pues todavía aumenta más el riesgo ¿no? claro que sí ¿para qué queremos nosotras hacer eso? entonces lo mejor que podemos hacer es buscar un tratamiento alternativo en este caso nosotros te lo podemos ofrecer te tomas dos tabletas o en la mañana dos en la tarde llevamos tarde en la noche si tú quieres y otro ¿sabes qué puedes hacer? tenemos el extracto de budeía que también budeía con B de burro con B de burro o con la B que quieran finalmente es budeía ya cuando vean van a ver con qué letra está escrita ok 30 gotitas 3 veces al día le vamos a dar 30 gotitas 3 veces al día mañana tarde y noche tarde y noche diluido un poquito de agua pero sobre todo vamos a darle algunas sustancias que van a ayudar a desaparecer esos quistes claro como el omega 3 que es buenísimo para el aceite omega 3 así es por un largo tiempo otra otra de las cosas que se les da es la vitamina E vitamina E natural la vitamina de la fertilidad la vitamina de la mujer la vitamina de la mujer esa es la vitamina de la mujer y algo muy importante eso nos ayuda para el envejecimiento antivejecimiento claro el envejecimiento prematuro consíguelo con nosotros nosotros lo tenemos dos perlitas después de la comida de mediodía esa es la dosis que tú debes de tomar y te va a ayudar muy bien lo que no les dicen a veces cuando tenemos este problema de ovarios poliquísticos es que bueno el por qué se desarrolla no hay una causa siempre nos preguntan en verdad no hay una causa el por qué funcionan así las hormonas el por qué existe ese desarrollo hormonal solamente les podemos decir que son hormonodependientes las hormonas aquí están afectadas no están este liberándose bien dificulta la liberación de los óvulos este desarrollados o maduros como dicen y estas son las razones por las cuales ocurren estos cambios al dificultar el desarrollo y la liberación de óvulos ahora sí como dijimos se hacen estas bolsitas por fuera por dentro del ovario que forman los ovarios poliquísticos ahora son hormonas dependientes dependen de los estrógenos y la progesterona que son las hormonas femeninas pero también hay gran parte de los andrógenos la hormona masculina que también también las mujeres las tenemos en pequeñas cantidades entonces si tú le estás dando a una persona jovencita más hormonas como son los que les dan como tratamiento para que reglen pues lo que estás haciendo es que desarrollen más quistes si mira eso es muy importante que lo tomen en cuenta nosotros damos un tratamiento médico naturista y digo médico porque estamos basados en la ciencia y además porque somos médicos médicos no practicantes ni orientadores naturistas ni personas que vendemos plantas medicinales no somos médicos y tenemos un título de médicos cirujanos y parteros dado por una facultad de medicina que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla entonces ejercemos la medicina siempre pegados a lo que nos enseñaron en la escuela de medicina pero utilizamos los fitofármacos fitofármacos y plantas medicinales también la homeopatía la manejamos muy bien acupuntura de medicina tradicional china en general todas las ciencias de la medicina alternativa acá en Puebla de Zaragoza México ahora miren hagan su cita porque las vamos a tratar y yo quiero que se asusten en verdad miren amigas que tienen hijas que están entre los 17 18 años de los 17 a los 30 años hablemos que se asusten porque sus hijas que tienen dolores menstruales fuertes y que arreglan dos o tres veces al año o que arreglan cada mes y medio cada dos cada tres meses a sus hijas no les importa porque para ellas es mejor o sea no tienen la molestia de la regla la incomodidad la incomodidad la incomodidad de la regla pero sus hijas a partir de los 30 años van a tener síndrome metabólico síndrome metabólico síndrome X resistencia a la insulina y después van a desarrollar diabetes tipo 2 después de los 30 años ya cuando estén bien chonchitas bien rellenitas después de haberse casado bueno van a desarrollar diabetes tipo 2 esa es la única verdad y yo quiero que se asusten así que si tú tienes una niña que empezó una señorita un muchachita que empezó a arreglar o señorita una jovencita que tú te das cuenta que empieza que está gordita que tiene hirsutismo mucho bello en la cara que luego dice no aquí mi mamá era velluda y así salí yo así salió no y gordita todavía de pilón gordita ándale un poquito gordita un poquito gordita pasadita de guapa ah pues esa de buena diría y que tiene manchado el cuello que es lo que no nos damos cuenta o luego las axilas porque las jovencitas traen las blusas escotadas bueno pues mucho cuidado o en la ingle mira la ingle tiene una mancha negra manchas oscuras manchas oscuras pues mucho cuidado porque probablemente tú tengas ovario poliquísticos y si nos estás hablando que tu menstruación es dolorosa pues y muy irregular y muy irregular es el primer síntoma por el cual van a ir ahora la segunda la primera causa por la cual van a consultar es por la infertilidad porque una vez que se casan se casan con el novio el novio este bueno se casan bien y de blanco bueno se casan bien y de blanco bueno como Dios manda como dijo un señor hace mucho tiempo por las tres leyes la verdad y por las tres leyes ok ya se lo dejo al público en general o no como es venga no puedo decir las tres leyes porque eso es cero cero bueno venga entonces ustedes ya saben cuáles bueno pero resulta que se casan por las tres leyes porque efectivamente pasa el primer año y pasa el segundo año y no quedan embarazadas por eso es que se casan por las tres leyes ¿no? y de blanco pues sí no sé se casan porque no quedan embarazadas ajá se casan por amor ya me entendiste ya no pues sí 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 se casan porque no salen panzonas vamos se merecen el vestido blanco se merecen el vestido blanco bueno ay Dios mío con estas mujeres sí por lo menos deberían tener una cuarta parte del cerebro masculino para que me entendieran bueno bueno pero vean esto o sea pasa el primer año el segundo año y no tienen hijos ¿por qué no tienen hijos? si practican todos los días no le preocupa al marido no le preocupa no al marido le preocupa a la suegra a la suegra a los suegra a los suegra que ya quieren tener bebés ¿no? y también a la chica y a la mamá no pero yo me he percatado mucho a lo largo de los 20 de los consuelos de la chica que les preocupan los suegros a los suegros de la muchacha a los suegros y a la mamá y yo muchas veces en consulta yo yo como mujer sola que cuando las consulta solo les digo bueno y cuál es la preocupación de ustedes a ustedes ¿qué? bueno lo que va a cargar con el chamaco es la hija ¿no? pues es que yo ya quiero tener un nieto pues ¿por qué mejor no tiene usted un hijo? yo sí le he contestado a la señora porque me parece ilógico que a esa altura quieran decidir pero sí pero no pero se mete mucho en la vida pero en verdad sí aquí todavía se acostumbran los suegros de la muchacha son bien metiches que se meten en la vida del matrimonio son muy metiches entonces deciden en qué momento se va a embarazar la nuera o la hija porque ya quieren tener nietos ¿no? no es que lo primero que le surge es eso ajá ver una semillita mi tatu mi tatu una semillita la semillita del hijo ¿ok? sí y luego sale el hijo pero bonito o feíto yo no sé pero siempre dicen se parece al papá se parece al papá y ya lo saquen en la pastorela y todos bueno venga ¿cierto o no? estamos en este programa medicina naturista a nuestro estilo a muy mi estilo doctor Antonio Chávez ya saben estilo picaresco lleno de gracia pero yo quiero que hacerlos reír que sean focosos hacerlos de su vida una cosa bonita ¿no? para que les guste mi programa y lo recomienden con sus amigas sus amigos con todo el mundo el caso es que estos ovarios polichiscos no salen embarazadas y la suegra pregunta ¿por qué? bueno porque tiene esquistes pero ¿por qué no se embaraza? no lo primero le echan la culpa a la muchacha no sirve sencillamente no maduran los óculos no pero dicen que no le sirve no sirve y son capaces de regresársela al papá y la mamá al hijo si es cierto se la regresa nos ha pasado digo tú llevas más años consultando yo llevo mucho que le he visto cada cosa no 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 pero yo he visto mejores cosas la regresan con los sueros porque no sirve como mujer pues que no puede dar hijos pero saben que el problema es llevarlas con nosotros con un médico con nosotros la doctora Susi las puede atender si les da vergüenza que las atienda un caballero como servidor del doctor Antonio Chávez pero miren vengan a consulta aquí en Puebla ¿dónde estamos Nacho? creo que sí estamos en Boulevard Norte y 36 Poniente Boulevard Norte y 36 Poniente ahí se localiza nuestra tienda en la turista recuerde siempre imagen corporativa doctor Antonio Chávez y para consulta visita en Plaza Los Gallos Plaza Los Gallos junto a Plaza Los Gallos junto a Plaza Los Gallos entre Plaza Los Gallos y Farmacia del Ahorro en el local J ahí te atendemos todos los días a partir de las 12.30 para consulta y hasta antes de las 5.30 nuestra tienda abre también ahí está la tienda apertura a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado todos los días te podemos atender si te identificas con algún problema de salud que en estos momentos o en cualquier otro programa hemos mencionado pues visítanos no lo pienses más no dudes son años y años que tenemos experiencias y es de que pues símbolo de calidad símbolo de garantía es igual símbolo de salud recuerda siempre que el producto maneja la imagen corporativa tenga en la etiqueta la imagen corporativa doctor Antonio Chávez y para Tlisco recuerda que yo soy Ignacio Flores y te puedo atender los días martes y los días sábados este sábado les voy a estar ahí después de las 3 de la tarde en Avenida Hidalgo Avenida Hidalgo perdón perdón 7 Sur 7 Sur 102 entre Avenida Hidalgo y 3 Poniente número telefónico allá en Tlisco de las Flores 44 501 64 Lada 01 22 240 01 244 501 64 eso compadre así se hace compadre bueno bueno ahorita no puedo hacer una voz de presentador presentador palenque palenque bueno estamos en su programa medicina naturista del estilo doctor Antonio Chávez alguna pregunta al 2 26 71 88 y en nuestro consultorio 248 88 93 hacemos una pausa porque regresamos con muchos de los síntomas del dolor cuando van a sentir dolor y entonces bueno bueno venga ahorita vamos a reírnos un poquito regresamos en un momento vamos a reírnos y vamos a reírnos